Una vez recibiendo el galardón de Amiga de Matamoros, Melisa Castro borrará su pasado tormentoso. En 1991, cuando las bandas de Juan García Ábrego y Oliverio Chávez Araujo se disputaban el control del tráfico de drogas en Bromville y Matamoros a raíz de un crimen a balazos, la figura femenina de Melisa Castro se salpicó de sangre, pero hoy, a 31 años de los hechos, fue nombrada Amiga de Matamoros por el Comité de Fiestas Mexicanas 2022. Así, Melisa todavía carga con su negro pasado y está a punto de recibir el galardón de Amiga de Matamoros por el Comité de Fiestas Mexicanas que se hermanan con el Charro Deys de Bromville, Texas. Pese a que las crónicas policíacas de los reporteros Ricardo Guajardo de El Bravo y de Armando González Treviño de La Opinión dan cuenta del crimen de su pareja Raúl Esteves, en la Tangería Vigil de Sexta Rayón y Zaragoza. Un 17 de julio, Melisa vino de Bromville a Matamoros con Raúl Esteves para divertirse en la expofiesta de Matamoros con sus amigos Joey Hinojosa y Michele Royard y disfrutar de la cantante de ranchero Valentina Leiva. Raúl era un hombre de pistola al cinto y ella se la pidió para ocultar esa 9 milímetros en su bolso de mano y así cruzar el puente nuevo internacional a Matamoros. En el trayecto, desde su coche mercurizable, Melisa le vio un viper a sus amigos y lo situó en la estaquería donde ahora es el centrito restaurante bar. Melisa y Raúl esperaron a sus amigos fuera del local. Luego las parejas entraron juntas, tomaron una mesa, hicieron su pedido y a los pocos minutos entró un joven que portaba una pistola calibre 45 y fue hacia su objetivo. Por la espalda le disparó Raúl Esteves que recibió tres balazos en la cabeza. Uno de los impactos le desprendió el ojo de cuajo rodando por el suelo. Otro hizo expulsar la masa encefálica. Después del caos, el homicidio escapó. Los testigos fueron llevados a la estación por la Policía Judicial del Estado, hoy Ministerial del Estado. Melisa lloraba sin derramar lágrimas. Pidió el teléfono para hacer una llamada a la que tenía derecho. Los testigos coincidieron en que un joven desconocido para ellos mató a traición a Raúl Esteves. Todos fueron liberados. Melisa se fue con sus amigos al Valle de Texas donde vivía. El jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado, Sergio González Hinojosa, dio a conocer en su momento que don Juan Eneguerra había pedido el favor de que trataran bien a Melisa porque estaba sufriendo mucho por su pareja Raúl Esteves. El mismo jefe policiaco narró que sospechaba de Melisa porque su pareja Raúl Esteves pertenecía a la banda de Oliverio Chávez en Bromville. Pero allá operaba Rafael Rafita Ledesma Carrasco, el que inició con sus hermanos con la banda de Sugar Band, que también era de la gente, como se referían a Juan García Ábrego. El móvil fue porque querían que Raúl Esteves traicionara a Oliverio Chávez y pasara a formar parte de la banda de Rafita Ledesma y de García Ábrego. Después de ese angustioso día para Melisa Castro, se le perdió el rastro, pero dos años después ejecutaron una orden de aprehensión contra Luis Alejandro Maldonado El Cande, que aclaró el asesinato de Raúl Esteves. Dijo que fue al rancho de Martín Lozano que decía trabajar para la DEA, Juanito y Oliverio, ubicado en el Southmont, que allí saludó a la bacha, hermano de Martín, a Ricardo Trinidad Martínez, Alfredo Casas el Mono y Bernabé Sosa. Se subieron en un carro gran marquís para cruzar el Puente Nuevo con destino a Matamoros. En el trayecto le preguntó a Ricardo Trinidad que hacia dónde se dirigían y le respondió que Martín Lozano había ordenado que mataran a Raúl Esteves y recibió un mensaje de Viper. Sus cómplices, Luis Alejandro Maldonado El Cande, cubrió la entrada en la taquería. Su amigo, Ricardo Trinidad, la salida. Una mujer a la que nunca dijeron su nombre, los esperó en el carro, estacionado en la acera de la Sexta y Terán para escapar. Según el testimonio del Cande, al otro día regresó con Martín para saber por qué habían ejecutado a Raúl Esteves. Le respondió que ni la hiciera de tos porque le daría 10 mil dólares y de adelanto le regaló un carro Mustang. Años después, Melisa Castro da públicas señales de vida en Matamoros. Su bajo perfil quedó atrás, ejerciendo su licencia como notario público, a la vez de prestar ayuda social hasta ser reconocida por su generosidad en ambos lados de la frontera. Siempre esforzada por borrar aquel nego historial de su pasado. De esta manera, los primeros días de febrero de 2022, el pasado de Melisa Castro, al lado del asesinado de Raúl Esteves, quedó expuesto pues el Comité de las Fiestas Mexicanas la nombró amiga de Matamoros, un reconocimiento que impugnó parte del cuerpo edilicio de la ciudad, pues lo consideró impropio. Sin embargo, la presidenta del Comité de las Fiestas Mexicanas, Patricia de Pérez, la defendió. ¿Conoce el pasado de la notaria? Gracias, gracias. ¿Lenciada? Ahorita les vamos a pasar el programa. Nomás dígame si conoce el pasado. ¿Conoce el pasado? Nosotros estamos reconociendo su labor. Su vida personal no es de nuestra vida. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.